Emprendedores digitales, ahora vamos a hablar del embudo de las ventas y el marketing. El embudo de las ventas y el marketing está compuesto por seis fases. Estas son clientes, oportunidades, SQL, MQL, Leaks y tráfico. Cada fase tiene metas por cumplir calculadas en el embudo. Con nuestra calculadora del embudo podemos conocer cuáles son las metas para cada fase. En este caso se parte primero del número de clientes a cerrar, o sea, ventas. Luego subimos al número de oportunidades de venta por clientes. Un escalón más arriba en el embudo nos lleva a la oficina de ventas, con el número de oportunidades calificadas por el departamento de ventas, SQL. Seguidamente subimos al departamento de marketing, donde está el número de oportunidades calificadas por marketing. Luego están las metas de lead y finalmente el tráfico de los canales. De ese modo completamos la secuencia del modelo de negocios bajo el método de Lisboa Marketing.